Como el café y la cerveza, las primeras veces que lo tomas no te gusta, tomas la segunda y ya te gusta. Y aún sigo creyendo el polvo de las mariposas. Toma, tómalo, tómalo, todo. Vale, pásamelo, pásamelo, pásamelo. No. ¿Está muy caliente? ¿Está muy caliente? ¿En serio? What the fuck, we're here. A la jugada. Eh, no, no, no. Control, control, basta. ¿Es verdad que hay gente que le echa el matazúcar? Sí, sí, obvio. Toma, ¿quieres agua? ¡Qué asco! Ojalá se hayan grabado. A mí no me termina de disgustar. O sea, está amargo. Es amargo, es amargo, amargo. Pero me encanta, tío. ¿Sabes a peace? Esto es por ti tu nombre. ¡Qué asco! Lucas y Claudia. ¡Qué bonito! Es como comer tronco. O de... ¿No me querías? De un árbol. Y al campo. ¿Qué va? Yo siento masticando tabaco. ¿Por qué no quería sentir nada? Tabaco. ¿Sabes a tabaco? Exacto, es la palabra, tabaco. Es la palabra. Por favor. Pero nos parece que esto está como muy moderno como para tener tanto tiempo. Ya. Ya. ¿Verdad? No está reformado.